¿Cómo está la situación compañero Gerson Guzmán? Vamos con usted. Este es un informe especial. En peligro de quedar incomunicados se encuentran los habitantes de la comunidad de Río Negro y de lugares aledaños, esto en el municipio de Cabañas del departamento de Copán, debido a que el puente que se encuentra sobre las aguas del río Gila podría ser derribado por el desbordamiento de sus embravecidas aguas. El puente y carretera que conduce a dos municipios y en el cual estamos mirando siendo muy afectados por las crecidas de los ríos. Ahí se puede ver que los aviones que estaban protegiendo el puente pues fueron llevados por el río. Y acá podemos ver abajo del puente que no tenemos pero ni medio metro y necesitamos una pronta ayuda. Dicho puente es la principal vía de acceso de dicha comunidad con el resto del municipio de Cabañas. Además es una vía terrestre de comercio la cual también conecta con los municipios de San Fernando y la encarnación del departamento de Ocotepeque. La situación de nosotros es pequeña. Es una situación que amerita emergencia porque no solo está en peligro el puente, está en peligro cortar la carretera que conduce a la encarnación de San Fernando, sino que hay de peligro una parte de la comunidad abajo. Y a la luz del puente que era de dos metros, por 30 metros de largo, mire lo que tenemos como medio metro de luz. ¿Dónde va a caber una creciente? El río tiene que buscar su cauce. Si no lo encuentra, él rompe. La combinación de los caudales de los ríos Gila y Negro han arrastrado arena y grava desde la parte montañosa. A esto se le suma el arrastre de las bordas levantadas a ambas orillas del río por personal y maquinaria del CID, en una intervención para evitar inundaciones y desastres a la comunidad. No es solo río Negro, también está afectando al municipio de Almero Cabañas, porque si hace una llena aquí, Cabañas también tiene peligro. Y también tenemos el centro básico que casi ya lo tenemos aislado. La comunidad, pues, tenemos aquel barrio del otro lado del río, que ahí está, ya el relleno ya está a nivel del barrio. Tenemos aquí la mayor parte de la comunidad también que está en un gran peligro. Todo está en una llena de este puente, a saber cómo los irá Río Negro. Pero todo el material arrastrado por el caudal del río ha quedado debajo del puente, elevando el nivel del sedimento a unos 30 centímetros de la estructura del mismo, por lo que los lugareños temen que una nueva crecida del caudal generado por las lluvias cause daños estructurales irreparables. Hoy vemos que la situación aumentó porque hoy rellenó, los dos ríos rellenaron. Estamos próximos a que acá sea una llena, porque si esto viene poquito, que usted con las tomas que va a hacer va a poder identificar ahí que estamos a que poco falta para que tope el puente. Y si topa el puente, entonces ya se la llena. ¿Dónde va a caber una creciente? El río tiene que buscar su cauce, si no lo encuentra, él rompe. Las fuerzas de las aguas son terribles y son impredecibles, así pues que aquí solo la mano de Dios y si nuestras autoridades se acuerdan de nosotros. Necesitamos una pronta ayuda, va. Y es por eso que le hacemos el llamado al ministro de la CID, don Mauricio Ramos, y al director de contingencias, don Ricardo Flores y director de la CID, ingeniero Jorge Reyes. Y los hacemos llegar a ellos porque sabemos que ellos sí los pueden ayudar. Los pobladores de Río Negro de Cabañas Copán hacen un llamado de emergencia y urgente a las autoridades locales, departamentales y centrales, ya que nadie les ha visitado para verificar la gravedad del asunto y brindarles una solución, como un nuevo dragado y la construcción de muros de contención antes de que sea demasiado tarde. Desde el municipio de Cabañas, en el departamento de Copán, les informó Gerson Guzmán para Hable Como Habla a Televisión Digital, el referente de las noticias en Honduras.